¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os voy a presentar varias versiones y demás para que veáis un poco las diferentes plataformas que salieron. La verdad que fue un título que tuvo bastante auge y estaba muy bien. Bueno, perdonad un poco como siempre con los errores de grabación que van sobre la marcha y demás. Bueno, de primeras, mostrados un poco las diferentes versiones y demás. Como podéis observar, tenéis la versión japonesa a la izquierda de Sega Mega Drive de 16-bit, que salió en Japón. En el medio os ofrezco un poco la versión PAL, que es la que salió aquí en Europa. Luego, bueno, posteriormente sacaron una versión de Turbo Outrun, que bueno, no tiene nada que ver. Es una secuela un poco chasco. La verdad que no es una versión muy buena. Pero bueno, ahí está también. La mejor versión, desde mi punto de vista, pues es esta. Aquí os he puesto otra versión. Bueno, esto futurísticamente la llamaron 2019, pues como si fuera un avance de la época. O sea que fijaros un poco el avance que tenían un poco en el nombre de los títulos y demás. Es como las películas de hoy en día, que ya las están nombrando, pues como si estuviéramos en el 2070. Pues es igual. Ahí fue un poco el avance de los 80, que lo quisieron llamar, pues como un avanzado año 2019-2020, digámoslo así. Esta es la versión japonesa, que os he puesto aquí en el 32 aquí japonés. También es una versión muy buena. Además que va a 60 Hz, o sea que la rapidez se nota un montón. Y esta es la mejor versión, desde mi punto de vista y mi gusto. La más rápida, 60 Hz, super fluida. Y bueno, por si acaso os he puesto también una versión de PC Engine, o sea de PC Engine, ¿vale? Que bueno, el audio es una calidad de CD-ROM, la verdad que es alucinante. Pero la versión es la versión de 8-bit, o sea, es la versión similar de Master System de 8-bit. Y demás. La verdad que es una versión muy lograda, o sea que va bastante fluida. Y va muy bien, para la maquinita. Aquí tenéis un poco la selección de pista. Subo un poquito el volumen para que lo oigáis. Bueno, el juego consistía, para los que no recordáis un poco el tema, pues en ir conduciendo por diferentes caminos y demás, hasta encontrar un poco lo que es la meta. Tenías diferentes alternativas de camino. Y la verdad que se hacía, pues bastante ameno. Vamos a ver por aquí. La versión de Saturn. Bueno, yo como veis lo pongo todo en fácil, automático. Se puede poner con marchas manuales y demás. Pero bueno. Aquí igual, como veis la selección de pista. El salpicadero del Testarosa en este caso. Muy targa, muy versión targa. Y bastante, pues de la época. Ya os digo, esta versión, desde mi punto de vista, es la que mejor se genera. La versión, bueno, en este caso lo que es el diseño del juego es una versión de un paralel Sklax. Sklax es un escalado de paralel, donde se nos generan un poco los sprites, como podéis observar. Se va generando como una especie de efecto envolvente, que a la vez es lo que nos genera un poco en la visión, a la hora de jugar al título. Perdonad por el vídeo, pero bueno, es un poco el directo y voy un poco al vuelo también. Para que lo veáis un poquito. Bueno, aquí os enseño las versiones un poco posteriores que salieron. Que bueno, esa era el Lowroom 2006 Coast to Coast. Primero salió en Lowroom 2, que bueno, no tuvo mucho apogeo, lo sacaron en Xbox. Y luego ya la siguiente versión que sacaron, pues es un poco la 2006. Como podéis observar, bueno, yo tengo unas cuantas versiones, la de Xbox, la de PlayStation 2. Y bueno, una versión también de PC y demás. La verdad que se mueve bastante mejor la versión de Xbox en este caso que de PlayStation 2. Pero bueno, tuvieron también el logro de sacarla. Aparte de esto hay alguna versión más. Sacaron también el Sega X 2008, si no recuerdo mal. Para PlayStation 2, donde incluyeron el Lowroom clásico. El Lowroom 2, pero bueno, no tenía nada que ver con el diseño y con tal del título original. Os enseño un poquito por aquí la versión japonesa. Como veis, pues lo que os comento siempre, unas instrucciones súper coloridas, súper detalladas. La verdad que en la época, pues se lo curraban todo al máximo. Esto es lo que os comentaba del pequeño mapa, donde al ir jugando, vamos seleccionando un poco el destino de la carretera y llegamos a diferentes sitios. Según la meta, pues tenemos un final diferente en cada terminación. Aquí podéis observar un poco lo que es el mapita de... Hay algunas pantallas que cambian. En la versión PAL las llamaron de una manera y en la versión japonesa lo llamaron de otra. Bueno, también os enseño la versión PAL. La verdad que se ralentiza un poco. Bueno, en este caso no tengo el manual. Y el cartucho que conseguí, pues está un poquito... Tiene un poquito de desgaste, si podéis observar en la pastilla de... En la pastilla del plástico. Pero bueno, está perfectamente funcional. Es un juego bastante accesible. La verdad que no está todavía muy caro en el mercado. Todavía lo podéis encontrar por unos 60... 70 brillos por ahí aproximadamente. Esta es la mejor versión. Os he puesto la versión de Xbox. Como veis estamos en la pantalla de edición de... De pista de audio y la verdad que es... Está muy bien. Ya han integrado un radio cassette CDMP3 en su día. Un poquito más modernito. Y bueno, la interfaz y demás. Pues ya la han seleccionado un poco más. A mí me gustaba esta. Vamos a ver qué tal carga. Hace tiempo que no la pongo. Y bueno, aquí os presento las... Las instrucciones un poco de la versión de Sega Saturn. Igual, como podéis observar, pues súper coloridas. Tenía opción también del volante. El Arcade Razer. De su día. Y para el mando también. Y demás. Aquí igual, incluyeron, como veis. Lo que es el mapeado. Lo que es un poco el trazado de... El trazado de... De las carreteras. Según por donde os dirigierais. Pues... Sacabais un final del juego a otro. Bueno, como veis gráficamente. Esta versión es... Pues ya bastante avanzada. O sea, que ya es un título prácticamente... Modernito de la época. Incluyeron diferentes modos de juego. Que bueno, desde mi punto de vista, pues es un poco... Soy un poco más de lo tradicional. Pero bueno, le dieron bastante vida al juego. Había un... Diferentes modos de coger puntos, corazones... Un modo de ir dando unas pelotas. La verdad que era bastante... Luego la versión estaba, pues en... En castellano totalmente. O sea, que la versión estaba traducida y... Y muy bien. Aquí os hago un poco un plano general. Por el reflejo, no sé si se verá un poquillo bien. No, ojalá. Y bueno, más o menos... Esto es lo que os puedo comentar un poquillo. Tenéis un poco el título expuesto en la Wikipedia. Para los que quieran consultar un poco la historia del juego. La verdad que arrasó en los salones recreativos. Sacaron varios muebles con diferentes diseños y demás de la época. Y bueno, el diseño del juego era un equipo de Japón. AM2. Y bueno, aparte de este título, pues sacó muchos otros juegos. Pues bien como Virtual Fighter. Daitona USA. Sega Turning Car. Bueno, fue un equipo de desarrollo AM2. Que tuvieron, pues mucho auge. Mucho auge en los 90. Lo que es en los 90. Es un estudio que hizo, pues un montón de títulos. Como podéis observar, esta versión de Sega Saturn. Posteriormente la incluyeron aquí. Pero la incluyeron en un recopilatorio que se llamaba, pues Sega X. Es donde incluyeron un poco, pues este... Os voy a subir un poco el volumen de esta versión. Bueno, como podéis observar, sale alguna franja a efectos de frecuencias del televisor. Pero bueno, no pasa nada. Ya que al grabar el vídeo, pues se nos genera ese pequeño parpadeo para el ojo. A ver si así lo podéis observar un poquito mejor. Y sobre todo, pues oír un poco la calidad de la dieta. Digo, una banda sonora excelente. Como muchos otros títulos. Ahí va un poco para los nostálgicos. Pues para que recordéis un poco lo que era el feeling de este título de conducción. Como podéis observar, se mueve maravillosamente mal. Cómo se generan las cosas. Y la verdad que es un gustazo. O sea, es algo alucinante. La versión 2019, bueno, era un poco, pues como podéis observar, futurista. Y si no han dado un enfoque, pues como futurista. Como adelantando el título a su tiempo. O a su época. Para que lo entendáis. El coche era más como una nave galáctica. Era un poco más galáctico y demás. Y bueno, la verdad que era un poco ya... Era otro feeling. Ya el título, pues daba un poco que desear. Digamos que fue un poco el último cartucho. A la hora de sacarlo y demás. Esta versión en sí no la tengo. Pero bueno, os la he puesto un poco en el... Lo que es en el Everdrive. Lo que es que dice. Hay un poco, pues... Para los que no lo conozcan, ya haré un especial de Everdrive. Y de cartuchos, Flash. Es un poco donde... Podemos hacernos con un catálogo de títulos. Que ya muchos hoy en día, pues son... Son bastante difíciles de conseguir, ya lo sabéis. Y sobre todo, pues... El subprecio ya es bastante... Bastante excesivo. Os voy a poner esta versión ahora, para que la veáis. Bueno, como podéis ver... Esta versión, pues, súper reescalada. Bueno, aparte del volumen de la tele, tengo puestos unos altavocillos. Después de tiempo, averigüe cómo sacar el audio, ya que es el cable RGB. Y le he puesto unos altavocillos de escritorio... A nuestra inflamante Megadrive. Y aquí, pues, subimos un poco el volumen. Como podéis observar... Y oír... Bueno, y con esto un poco, amigos. Pues nada. Terminado por aquí. Saludaros a todos. Y, pues nada. Muchas gracias por... Y este canal. Seguiré subsalando un poco estos pequeños errores. Y bueno... Pues nada. Aquí presentaros un poco... Esta opción. Ya te digo. El siguiente título no sé cuál será. Pero bueno. La iniciativa es un poco posible enfocaros un poco... En el diferente apartado que ha habido. Y demás. Y demás. ¿Alguien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video